Hola llamales, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 16 Como estáis viendo en un nuevo episodio de la Unión Deportiva Las Palmas En Ultimate Team, eliminando oro Y como estáis viendo en esta plantilla Vemos que ya tengo pillado a Boateng, a Elter López y a Michel Macedo Y en este partido pues, vamos a probarlos Vamos a ver que tal nos va esta alineación Que para mi, esta formación que para mi realmente Creo que es la que mejor me va a mi Y en la realidad sería una competación muy buena de equipo Pues bueno chavales, vamos a ver ya a nuestro rival Y aquí tenemos, y aquí tenemos a una liga BBVA Si, aquí tenemos el equipo de la BBVA Bueno no, tenemos ahí a Santi Gasolas de la Barclay Pero es español, tenemos a Marcelo Tenemos a Sergio Ramos, Godin, Juanfran, Ter Stegen, Isco, James Y ahí no vi los de arriba Pero bueno chavales, vamos a ver que tal nos sale este partido Aquí tenemos el escudo de TNK y el escudo de Málaga Por cierto un saludo a mi amigo Málaga El Málaga, él sabe a quien me refiero Y bueno chavales, vamos a iniciar ya este partido De la Unión Deportiva Las Palmas en Ultimate Team Con este equipo de oro Ahora lleva el de López, el de López para Boatén Sigue Boatén, ahí Boatén, Boatén para Araujo Sigue Araujo Vamos a ver lo que inventa el chino Araujo Recorte de Araujo, Araujo para Boatén Sigue Boatén Ojo, recorte de Boatén Boatén le pega Gol, 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 gol Gol de Kevin Price, Boatén Aquí tenemos Kevin Price, Boatén Cómo la meten, la primera que la tienen Buen estreno en el partido Las Palmas 1, equipo de oro 0 Ahí la lleva el Sar, sigue el Sar El Sar para Montoro Montoro para Boatén Boatén recorta Boatén se la va a tocar rápidamente para Roque Roque para Montoro Montoro para el Sar Qué triángulo chico del equipo El Sar, la pica arriba Fuera Ahí va Beatty Sigue Piatty, Piatty para Conor Pianca Ahí tiene James James para Conor Pianca Ahora sí Conor Pianca, Conor Pianca Le pega el palo Ahí la tiene Montoro Montoro recorta Montoro para el chino Araujo Para Boatén Sigue Boatén Boatén recorta nuevamente Boatén para Araujo Sigue Araujo Mira cómo entra Montoro solo Sigue Araujo, Araujo solo para Montoro Se le va a larga Despeja la defensa del Real Madrid La recupera las palmas Ahí la tiene el Sar La pierde La recupera La tiene Roque Mesa Roque Mesa para Hélder López Hélder López Sigue Hélder López Para Roque 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 Para Montoro Montoro le pega Y gol, 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 gol Gol De la Unión Deportiva Las palmas en última Y de ti Minuto 33 de partido Y metemos el segundo En el marcador Ahí la tiene Jonathan Viera Jonathan Viera Balón para Roque Mesa Sigue Roque Mesa Roque Mesa para Montoro Que pasa el hueco Montoro Montoro Tira Ter Stegen Balón de Roque Sigue Roque Roque cargó Así mismo Sigue Roque Roque la pierde Recupera El equipo de oro Recupera realmente Roque Valerón Valerón para Vicente Gómez Ter Stegen Que la envía a Kornel Ahí Kornel Que va a lanzar las palmas Ahí la tiene Valerón Sigue Valerón 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 para el Sar El Sar la pasa para Arajo Ojo corre corte de Arajo Tira y Gol 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 De la Unión Deportiva Las Palmas Minuto 79 de partido Le vamos ganando este pedazo de equipo de oro Ojo la templaza de Arajo Ahí vemos como se la lleva hacia adentro Y como la empalma Gol Y ojo Ojo Tirada del cable en el 79 Casi en el 80 Tirada de cable de nuestro rival 3 a 0 3 a 0 Que le íbamos ganando a este equipazo de oro Con nuestra Unión Deportiva Las Palmas Y nuevamente Hemos hecho que un gran equipo de oro Tire del cable Hundirlo en la miseria Y bueno ya vales Espero que os haya gustado Recordar siempre De darle un like Comentar Compartirlo Y bueno Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!